Hola Reyes y Reinares, bienvenidos una vez más a Age of Mythology, donde estaremos jugando la campaña de La Caidad del Tridente. Estamos en el escenario número 25, llamado Comité de Bienvenida. Y no siendo más, comencemos. Mira, han dejado de luchar. El estandarte ha funcionado. No puedo creer lo que veo. ¿Los de Folstax se atreven a venir hasta aquí? Folstax se comió mi ganado y arrojó mi cabaña al río. Matadles, matadles a todos. Atención, defensa al frente. Laceros, adelante. Laceros, disparad. A los... Skip. Creo que va a retroceder con estos. Tratar de hacer focus acá a alguno de los elementos. Acá atrás. Bien. No comprendo por qué nos atacaron los nórdicos. No se identificarían con mi bandera. ¿Y si nos aprovechamos de una situación? Parece que estos hombres siguen la bandera de Skullt. Podríamos atraer a los líderes de los clanes y derrotarlos para que dejen de luchar. Podemos hacer que los nórdicos salgan de sus campamentos y tenderles a una emboscada al descubierto donde son más vulnerables. Ok. Vamos a crear una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y... Sí, cinco y seis. Podríamos ponerla acá. de esta manera tenemos rodeada las el sector y nuestros enemigos no podrían entrar tan fácilmente por cierto nos están dando prácticamente todo el mapa así que vamos a ver cómo comenzamos a trabajar con esto mi recomendación quizás sea comenzar con estos dos voy a asignarlo como el número 2 y todo el resto son los número 1 y pues evidentemente con las aguas milagrosas podemos curar el resto del ejército no podemos mejorar ninguna de esas cosas ok 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 pero si bien acá hay como alguien que está sin curarse y lo sigue curando este school no tiene nada de ataque cierto dijeron construye al menos cinco torres la pregunta podemos construir otra más no ya nada más ya no se puede construir ninguna más eso es malo pero tenemos suficientes para protegernos en esta zona no sé cuál es que ejercer por primero por el vino tinto rojo o verde dos maneras tenemos que atraerlos a una emboscada usar las emboscada para atraer a los líderes del clan en una emboscada derrota a los tres líderes ok aquí está el líder uno dos y tres son fuertísimos son fuertísimos y tienen muchísimo ejército entonces qué podemos hacer vamos a ir con estos amigos vamos a ir primero con este que lo veo como el más fuerte y tenemos suficientes recursos acá ah miren cálmense tengo una idea se me acaba de ocurrir una idea donde están los amiguitos porque podríamos construir esto de esta manera así que tenemos para 112 y entonces construimos esta muralla y ellos quedarían detrás de nuestras murallas sería una muy buena opción pero no creo que le podamos mejorar o si no no importa no importa es lo suficiente como para poderlos como atraer y mantenerlos ahí en esa zona exacto vamos a atraer a estos amigos primero y después iremos por el otro lado perdón puedo girar el mapa genial puedo girarlo así vengan acá mis amigos ustedes para atrás exacto vengan hasta acá y vamos a cerrar esta última parte siento que estoy al revés y ya me da como como grima pero bueno es un puntazo lo que tenemos acá y ya con eso tenemos una protección relativamente fuerte en esta en esta parte así que lo primordial es atraer a estos amigos y comenzar nuestro ataque ok vamos vamos a atraerlos espero que salga bien tendría esa es la gracia y si lo manteremos acá y solamente corremos con estos hombres con Skull y con el hombre de Polstack estamos corran mi hijos corran no son muy lentos muy lentos muy lentos que Skull aguanta castigo y listo 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 suban acá listo nos vamos curando excelente fue un buen truco pero ahora que sabemos que este hombre aguanta muchísimo castigo vamos a traerlos que están aquí nuevamente y volveremos porque sé que es cool y este hombre aguantan lo que no está escrito apenas se muevan me devuelvo a ver hello pero bueno no fuimos no fuimos no fuimos no fuimos ahí está ahí está el amigo vamos 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 esperen un tantico esperen un tantico tranquilo que no le están haciendo daño tanto a school estamos los estamos atrayendo quiero hacerle focus primeramente al jefe nos tenemos atraídos aca 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 esperen que ven pero un poquito de permiso es que el jefe está muy atrás eso la pregunta es curará también las estructuras mire acá está el magos mi bala caído en combate nuestras hachas están a tu disposición eso es lo que yo quería eso es lo que yo quería amigos ahora estos son los nuevos número uno pero es que podemos fortalecer esto ya fortaleciendo esta parte ya nuestro ejército es mucho más fuerte bueno podemos fortificar esto aunque no creo que ya nos ataquen aca vamos a arriesgarnos nuevamente pero ahora si con los rojillos vamos por acá bien ahora nos acercamos lo suficiente como para que ellos se vengan atraídos por esto corran, 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 corran bien 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 no quiero ser atacado en esa parte Venga Skull va a atraer al resto de gente ¿Qué es esto? Ah, espía Acá está Hasta acá, y usted también Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo Que ya él me lo van a matar Acá está, todos ataquen a este Ah, sí, se mueren Bien, pero ahora conseguimos un ejército enorme Ah, ya se volvió instaleado Ok Vengan acá Las están curando, sí señor Ahora vamos a movernos con este Ah, es que mire Acá sí Oscúrense por unos segundos Ese aquí iba a ser más difícil, pero no fue así Vamos a traerlos de por acá Por acá hay una entrada, mis queridos amigos Cuando penas lleguen y se muevan Olé Vamos a pegarnos harto Vengan acá Corren, corre, corre, corre Vamos a traer al resto de ejército enemigo Vamos a traer al resto de ejército enemigo Vamos acá Venga, venga, dónde están ¿Dónde están? A ver si se mueven Sería genial Y apenas salga Nos devolvemos Listo Prepárense Focus a este hombre Listo Saliendo ahí Listo Ok Genial, victoria Gente, espero que hayan disfrutado este escenario Y nos veremos en la próxima conquista Bye, bye